La Policía Nacional en un trabajo articulado con las autoridades político-administrativas, fuerzas militares y los organismos de socorro, nos hemos preparado para garantizar la seguridad y convivencia este fin de semana de amor y amistad. Nos queremos invitar a que tengan un fin de semana tranquilo y en paz. Estaremos acompañados de los gestores de convivencia, 200 personas que acompañarán precisamente este valioso programa de entornos seguros. Bueno, queremos darle la bienvenida a la señora General Juliette Cury, comandante de la Región 5 de Policía en Barranca Bermeja, presente en el lanzamiento de esta estrategia conjunta en la que estamos articulados Policía Nacional, Ejército Nacional, los gestores de convivencia, además de nuestro organismo de tránsito distrital. Es la manera de poderle garantizar a los barranqueños que el fin de semana y todo lo que está por venir va a tener la presencia conjunta de todas las autoridades representadas en el distrito. La importancia toda de la presencia de la señora General para la articulación conjunta y el trabajo permanente que hemos venido realizando las diferentes autoridades en el Distrito Especial de Barranca Bermeja. Sea usted bienvenida, General. En nombre del señor alcalde Alfonso del Haas, le expresamos nuestro saludo, reconocimiento y bienvenida por esa labor tan importante que viene desplegando la Policía Nacional en el Matalena Medio.